Buenas tardes a toda la comunidad de Viento Sur Comunicaciones. Nosotros continuamos con nuestro ciclo de entrevistas informativas. Y hoy nos encontramos con Valeria Reyes, encargada del vacunatorio del Centro Familiar de Salud de Puerto Natales. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, muchas gracias. Es importante destacar que alrededor de hace un mes, el Instituto de Salud Pública confirmó la existencia de 24 casos de sanampión importados del extranjero. Es por esto que estamos realizando esta entrevista informativa, para que toda la comunidad de Viento Sur Comunicaciones quede al tanto de esta campaña preventiva lanzada por el Ministerio de Salud. Valeria, la primera pregunta. Queremos saber cuánta gente de Puerto Natales, jóvenes de 20 a 24 años, que han ido a vacunarse hasta el Centro Familiar. Hasta el momento se han vacunado el 49.5% de la población, que equivale a 630 personas, con nuestra población total de 1.273. Entonces, por lo menos nos falta la mitad, un poquito más de la mitad. ¿Cómo han encontrado ustedes la recepción del público? Ha sido bastante lenta, porque esta población normalmente sale de vacaciones, son justos jóvenes que se van a mochilear o a otras partes, o están trabajando en el Paine también. Entonces, hay que buscarlos de distintas formas. Tú nos contabas anteriormente a la entrevista que faltan dos semanas para que se cierre el periodo de estas vacunas. Claro, el Ministerio nos solicita llegar a una meta del 80%, entonces todavía nos falta alrededor de un 30%. Si es que no se cumple esta meta del 80% al 28 de febrero, se va a extender hasta que se cumpla. Entonces, es importante hacer un llamado a toda la comunidad de Puerto Natales para que se acerque al Centro Familiar. Y ahora quiero que nos expliquen más o menos detallado cómo la gente puede hacer esta vacuna. ¿Tiene que ir a pedir una hora? Se va al CESFAM a solicitar una hora al vacunatorio y el vacunatorio está disponible desde las 9 de la mañana hasta la 1, después desde las 2 hasta las 4. Hasta las 4. Sí. Bueno, y para terminar la entrevista, que haga un llamado a toda la comunidad para que se acerque y lo importante es realizar esta vacuna. Esta vacuna es importante ya que la población nacida después del año 92 no estuvo expuesta al virus como en el ambiente. Entonces, necesitamos que esas personas se vacunen porque nunca han estado expuestas. Entonces, pueden tener consecuencias más graves dependiendo de esta enfermedad. Y, bueno, el llamado es para la población hombres y mujeres de 20 años a 24 años, 11 meses y 29 días que asistan al CESFAM a vacunarse. Bueno, y esta fue la entrevista informativa con Valeria Reyes, encargada del vacunatorio del CESFAM Juan López Pérez. Y lo importante ya saben ustedes que acercarse al vacunatorio para que no puedan contraer esta grave enfermedad. Eso fue todo cuanto podemos informar. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Gracias.